La Universidad de Antioquia promueve para este lunes 28 de noviembre un ciclo de charlas sobre astronomía. Esta actividad viene siendo promovida por la Dirección de Regionalización y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del Alma Mater. La primera es con el doctor Jorge Zuluaga, quien es físico y es fundador del programa de astronomía de la Universidad de Antioquia. La charla se llama Asteroides de Microbios a Mensajeros del Fin del Mundo. La idea con esto es que tengamos un mayor acercamiento, pues obviamente al universo, a todo lo que nos inquieta de este mundo maravilloso, pues lo podemos mencionar así. Y la otra es con el profesor Álvaro Cano, quien nos va a dictar una charla sobre el sistema solar a escala. La idea con esto es que podamos nosotros primero escuchar sus teorías, conocer un poco sobre el universo y segundo, pues que podamos entrar a hacernos preguntas que desde la ciencia o desde la cotidianidad, pues obviamente nos pueden inquietar. Dentro de los propósitos que tiene la Universidad de Antioquia es poder conformar a corto plazo un grupo de investigación en esta área del conocimiento. ¿Quiénes pueden venir? Absolutamente todo el público, especialmente los niños, porque esto es un tema bien interesante y del cual les interesa mucho. Con sus padres, la comunidad estudiantil, académica, los docentes, a todos los esperamos. La idea es que tengamos esta tarde, la aprovechemos y que este sea el inicio para nosotros poder conformar un observatorio, que si Dios quiere, pues vamos a implementar en la Universidad de Antioquia, sede de Sonzón, con el fin de tener aquí un centro de monitoreo y observación del cielo de Antioquia. Estas charlas se estarán dictando en el auditorio de la universidad a partir de las cuatro de la tarde.